¡A mi primo José, el escapista! ¡Gracias, padre! ¡Gracias, padre! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por invitarme por lo más! ¡Gracias! ¡Gracias a ti también, a la Rosa Quintana! Perdona, mi niña Costa, ¿qué lo dice? ¿Pero Moreno era el perro? ¡Pero te parece justo! ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy, primo? ¡Bueno! 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 Voy a hacer un número de escapismo. Voy a hacer un número de escapista. ¡Guau! Yo me tengo de Sintani, pero no vino Guagua, sino de me vi, me trajo una raza de venida. ¡Ay! ¡Eso no me traía! Entonces, vamos a hacer el escapismo. Esto empieza de la siguiente manera. ¿Qué me pongo a la cadena? Y ahora, ¿me pongo a la cadena? Sí, la cadena. ¿Vale? ¿Eh? Ustedes, mira, tengo la cadena. ¡Talentado! Yo, me meto aquí, en el saco. ¡El saco! ¿Vale? Sí. ¿Ustedes, me suben el saco? ¡El saco! ¡Ah, también no el saco! ¡Ah, perdón! Sí, exacto. ¡Ah, también no el saco! ¡Ah, también no el saco! Perdón. Es que, este, nos ha ponido otro sorpresa. Por favor, ya en el Irlande, por favor. El Lidia Costa. La misma, la presente. Por favor. Bueno. Bueno. Entonces, ¿ustedes ahora me atan la cadena? Yo voy a atan la cadena. Me atan la cadena. Me atan la cadena. Me atan la cadena. Sí, me atan la cadena. Sí, me atan la cadena. Sí. A ver, qué verdad. Así, perfecto. Súper. Comprueba que están bien atadas, paspadillas. El Lidia Costa, por favor. La misma, la presente. Encantada. Está bien, está perfecto. Muy bien. Gracias. Y ahora... Victoria Abril, encantada. El Lidia Costa, por favor. El Lidia Costa, por favor. El Lidia Costa, por favor. ¿Me suben el saco? Sí. ¿Me atan el saco? El saco, sí. Me atan la cadena. Me atan la cadena. Me atan la cadena. Me atan la cadena. Por favor. La misma, presente. Encantada. Entonces... Mi madre. Así, así. Y entonces, sube la otra. Le atanlo bien. Está bien atado, primo. Muy bien. Entonces... Ahí. Ten cuidado, a mí, Martén. Sí. El Lidia Costa, por favor. La misma, presente. Entonces... Ahora, sube la regla negra. Ahí está. Le atan la regla, sí. ¿La tenemos? Cuentan hasta tres. Sí. Y entonces, con esta pared de las fauces, de la asfixia y la caustrofobia más brutal. Una, dos, y tres. Una, dos, y tres. Una, dos, y tres. Mira, si tú está muy bien. Y dices... Lo que va a hacer... Lo que va a hacer es... Lo que va a hacer es mucho. ... Bueno, pues voy a presentar a Juanca y Yané de Marlen, un abrazo, un abrazo a todos. Muchas gracias, muchas gracias a Yané de Marlen. Sí señor, qué ganas de tener contigo aquí en el escenario. ¿Has sido chico amigo? A ver, tengo tres semanas. Por lo menos. ¿Cómo se está pasando bien? No, pero si se puede decirlo más fuerte todavía. ¿Cómo se está pasando? Ahora sí que me llegó. Ya, qué ritmo. Bueno, me imagino que todos aquí sabemos hacer TikToks, videoconferencias, conexiones por Zoom. Lo tenemos controlado, ¿no? Yo soy un desastre. El otro día tenía una reunión de Zoom por la mañana y yo decía, mañana tengo un Visu. Te lo juro. Yo soy la cosa más analógica del mundo. Tengo un Visu a la actual y media. Bueno. Y yo decía, pues hazlo ahora. Sí, por lo menos. Sí, por lo menos tenía una reunión. No sirvo para eso. No sirvo para eso. Pues si les parece, yo lo que pasa es que yo de menos, en serio... Oye, sacaste el móvil para el TikTok? Claro. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que yo de menos un montón, en serio, cuando salíamos y poníamos a la gente a hacer cosas, las cosas que cantábamos y todo. ¿Puedo cantar? Claro que puedes cantar. Ay, no, manito. Es que te vas a cantar la de... El sonido que tengo ya ahora metido en el oído. Gusto. ¿Un sonido? ¿Un sonido? ¿Sabes qué pasa? Que me trae de la boca antes de ayer. Eso es verdad. Me quitaron unos dientes que tenía aquí amontonados. Tenía como la dentadura de carpita, pero por dentro de la mandíbula. Te lo juro. Las más abrieron y fue que iban encontrando dientes que sacaron. Me sacaron una piñata. Y ahora tengo dos puntos aquí. Estoy bienísimo, gracias a Dios. Pero, te lo juro, tengo aquí un sonido del mar en este oído. Precioso, ¿eh? Pero yo creo que esto no es normal. O sea, pues para ellos también... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que había una canción preciosa y ahora vamos a grabar un TikTok o hacer un video. Yo creo que es el primero que deberíamos ensayar. ¿Verdad? Es esta canción. Yo cantaré maravillosamente bien, que canto maravillosamente bien, como ustedes no me crean. Y Yanel Hernández va a ser la coreografía de la canción, ¿de acuerdo? Que soy inmensamente coreola. O sea, coreografío tan bien como canta él. Imagínense la porquería. Entonces, es sencillo. Vamos a intentar batir el récord mundial de ahora en recinto cerrado. Entonces, a mi señal, de aquí para allá vamos a hacer una cosa así de... Solo las manos, ¿vale? Y no mucho. Sí, me refiero, porque con la crisis ahora, lo que cuesta la luz, el armo de la luz, nos estamos bañando poco. Entonces, vamos a levantar las manos y va a meterse niebla aquí. Y el movimiento chiquitito, porque si hacemos mucha energía, solo la factura de la luz. Y no nos repotemos con pijos. ¡Qué hipococón! Entonces, a las de una, a las dos y a las de tres de esa hora... ¡Precioso, precioso! Esto... Precioso. Está la alcaldesa. Esto lo podemos hacer nosotros en la playa de Maspaloma toda la semana. Los turistas vienen como rosquitos. Una cosa que hemos de ver. Pues preparados, porque ahí va mi canción. Me pongo... No te reyes. No te reyes. ¿Y usted es la coreografía conmigo? ¿Qué es la coreografía? No te reyes. No te reyes. No te reyes la agarQ. No te reyes. Llego ay, en mi barco... ¡Ay, mire! En mi barco. que me ofrece de tu cuerpo de tu piel como una ola cuando vengo a mi vida como una ola de falda así espuma blanca no de la cola como una ola y me metí por el centro cultural de Bajaro Bajaro sin escuchar las voces que me ofrece como una ola como una ola como una ola y quien graba ah que bonito gracias ¡Gracias! Se lo dio la margena y todo, eh. ¡Tienes un hito! ¡Me dice, me dice! ¡Ah! ¿Qué pasa? Ya le he dado un cíncope. No, no, que me dice un hito. Algo muy bonito, parece eso, precioso. Cosa más bonita, la verdad. Hay que reconocer que tú eres más moderna que yo, y yo ahora soy el que te grabo. Y canta, por favor, esa canción tan bonita que tú hacías de carmita. ¿A él? ¿Te acuerdas? ¿Has visto el personaje de carmita? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Mira, disculpe que no me he comido los dientes, pero que tengo la boca aparentada. Como no me hinque la dentadura ahora mismo, bueno, aparte que no me la puedo poner, porque cuando yo me pongo los dientes que carmita te escupo, y con el coronavirus afuerto, no se puede estar jundiendo la gente. De hecho, a veces están subiendo los casos de otro lugar, me da un tono. Porque la gente se está angustiando, la gente se está angustiando. Carlitos, a esto la gente no lo importa. La gente se le importa, ¿cómo? Hemos venido a cantar una canción. ¡Me da igual! Se te tiene que cuidar del palmarito. Ellos han discutido en el museo, se contó en el amigo mío, aquí se fue a lo que hay. ¿El que fue donde? En el Playgall. Es que yo no soy gay, yo no soy gay. Yo no he dicho que no soy gay. A mí no hay coma. A mí no hay coma. ¿Te refieres así? Yo voy. Ah, claro. Pero no soy gay. Mira ya, no debe ser una cosa. Dígame. La gente lo comenta. ¿El qué? Eso no es ningún problema, usted con su cuerpo lo va a sobrevivir. ¡Que no, hombre! Lo comprendo. A mí los hombres también me gustan. Pero, de usted se comenta, que usted carga por atrás como el camión de mi padre. ¡Que no, hombre! No soy gay. Carlita. Dime. Yo soy un hombre. A mí me gustan las mujeres. Ya. Mucho. Pa' penarla. Pa' vacilarla. Bueno, pues ya está. ¡Pero pa' encontrarla, no! ¡No hay que tocarla, mujer de Dios! ¡Está bien! Vamos a hacer esto. Con el dinero que te dice lo mismo. Es su fuerte imaginación. Estamos viendo la cosa que ustedes. Solo con la mujer me están viendo los dientes, la peluca y el de la otra. ¡Que viva la imaginación, señores! ¡Viva la imaginación, señor! Vamos a hacer esto. Un accidente muy salido. Una de la que me gusta un montón. ¿Ustedes saben quién es la de Kiki? De Kiki. Una muchacha que es muy repente. Una muchacha que... Te lo juro, a mí mi madre me toca con esa... haciéndolo... diciendo a mí me gustó muy mayor y se me mete un reventazo! Pero ahora no se inventa la reventazo a Kiki. De verdad a mí no me da pena decir que me meto un reventazo a Kiki. un cartulloso de tres ejércitos. Pero el día está entramada la lluvia feliz, es una época diferente, y yo me quiero como cambiante, que soy modernista. Yo quiero también meterme en el mundo del trap. ¿El qué? Del trap. Es que el día en que me tengo los dientes, después no puedo decir bien trap, porque con los dientes jamás no puedo decir. El trap, el tigretón, la gente que mueve así, el culo, que se suena agregada, me muñan las tigretas, pues... El pre-teneos. El pre-teneos. Pues yo voy a sacar un videoclip en el internet dentro de muy poco, con una canción que le rodea metrillo a esta, porque yo robaba algo y en total, ella tampoco paga la de hecho de autor. Pues... Y voy a hacer una cosa que se llama el rural trap. Y es mezclar el mundo rural con el traperino y el puterino. ¡Pum! 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 O sea, esto es que tú vas a cantar mezclado con las papas arrugadas. ¡Pum! 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 ¡ en casa, nos vemos en la cama, sin pillamas, sin pillamas. ¿Se aconseja? Baby, hoy no vas a dormir, baby, hoy no vas a dormir. ¡Oh! No te has empillado porque no me sirve la gana, baby, hoy no vas a dormir. Baby, hoy no vas a dormir, baby, hoy no vas a dormir. Hoy no has empillado porque no me sirve la gana, baby, hoy no vas a dormir. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Ay, culpa! ¡Ese me hizo todo el punto! ¡Increíble! ¡Aquí para que vengan de adelante! ¡Oh! 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 ¿Se aconseja? 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 ¿Es, me los pongo y te manejo todas mas rinde Sociales? ¡Ya está bien está! ¡Uno, lindo! ¡Un aplauso para 역시 Elnambra! ¡Es un logo! ¡Es un logo! ¡Es todo el año 305! ¡Es desde dónde estámsica! ¡No, no se aconseja. ¡Te acabamos de besonders! ¡Perfecto para el plantón papá! Increíble esta frase de Juan Capri y él es el hermano. ¿No es ese, Juan? Sí, 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 sí. Se explicaba de ver los juntos, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que se ha hecho. Ah, bueno. Bueno, pues yo le hago una pregunta del raso el motivo por el que no hemos reunido. Oye, por supuesto, ese motivo es porque no hemos reunido aquí, porque no nos hemos reunido allí. ¿Qué es el raso? De la parte delencio para llegar a los galardones desde el segundo cuadrado de la mañana incluso. Correcto, por eso estamos aquí. Sí, 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 sí. Ah, y pedimos, entonces, ahora es un momento, ¿no? Que pedís la presencia en el escenario para hacer entrega de los premios galardones de don Samuel Enrique Quintana, primer teniente alcalde y concejal delegado del área del gobierno de urbanismo, deporte, mayores, playa y policía local. y su esmario, don Bartolomé, aporta, se queda, capitán, en el grado de 10 horas, artesina pública, en el terreno sabidurico, del grado 1. Bueno, los primeros galardones serán entregados. Gracias. Ahora. Medicínico. Palab